Este fin de semana un hombre falleció al incendiarse su vivienda en Eufrasio Losa 922 de Barrio Pueyrredón. Arturo Simoñán, de 82 años, fue trasladado al Hospital Córdoba, donde dejó de existir. Desde bomberos previenen sobre el mal uso de algunos artefactos. Los primeros que llegan es el Grupo Especial de Salvamento, donde cuando hace la primera inspección, ingresan al domicilio, logran constatar que había una persona mayor, un señor de 82 años, que se encontraba en una posición de cúbito ventral, posición fetal prácticamente, en el living, y todo el ambiente estaba impregnado en los gases que emana la combustión. En la parte posterior a ese living, en un dormitorio, se estaba gestando todavía una combustión ya casi, casi incompleta. En ese momento la situación de este hombre, por la evaluación que hacen los rescatistas, era bastante delicada, su pulso era muy débil, sin duda había pasado un cierto tiempo consumiendo, respirando esos gases de la combustión. Ingresa aparentemente, según nuestros rescatistas, ingresa con un pulso muy débil y muy complicado al Hospital Córdoba, pero ya en el centro asistencial pierde la vida. Es bueno recordarle a la sociedad que estamos teniendo muchos hechos en estos últimos tiempos relacionados con lo que son los aparatos de calefacción, o tratar de, cuando la familia quiere tratar de hacer un secado rápido de alguna prenda, la acerca a una estufa. En este local, si bien no le voy a adelantar la causa, pero hemos tenido una intervención entre una estufa eléctrica a vela, más un par de prendas de vestir, una cama muy cercana al lugar, donde sin duda lo que es la radiación, la conducción, esas diferentes formas en que se transmite el calor son las intervinientes. Es bueno que en estas épocas controlemos los aparatos de calefacción, sobre todo aquellos que son, que funcionan con el gas, que un gasista matriculado revise todo lo que es el aparato de calefacción antes de comenzar a hacerlo funcionar en esta época que ya se nos acerque el invierno.